¡Ay, hola! ¡Qué más queridos! Me cogieron por acá tomándome el tinto del algo en el solar y ustedes se preguntarán, Majita, ¿cómo así? ¿En cuál solar? Pues el solar de la Águila, Majita Reportera desde Barrio Prado y Majita Reportera a pesar de las vicisitudes y la lluvia. ¿Cómo les parece, mis queridos, que yo me vine por acá para la Casa Cultural de la Águila Descalza a hablarles sobre Barrio Adentro, que son unas charlas donde están invitando a diferentes personas a hablar sobre los barrios en los que crecieron, sobre su historia, las transformaciones, pues, o sea, espectacular. Y por acá yo estoy con Carolina Arango, que es comunicadora de esta Casa Cultural, que nos va a acompañar y nos va a hablar más de esto. ¡Acompáñenme! ¡Buenas! ¡Hola, Majita! Bienvenida al solar de la Águila, ¿cómo estás? Ay, tan querida, Caro, muchas gracias. Yo muy contenta de estar acá. Bienvenida a Tomando el Algo. Muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Con todo el gusto, Caro. Contanos, ¿cómo nace, pues, esta idea de las charlas Barrio Adentro? Mira, hace aproximadamente un año, Cristina y Carlos Mario Aguirre, de la Águila Descalza, estaban de viaje en Argentina con Juan Fernando Espina, el director de Universo Centro. Y estaban recorriendo los barrios de allá, viendo esas casas tan hermosas, su arquitectura, y pensaron que sería una buena idea hablar de los barrios de Medellín y ciudades aledañas. ¡Ah, qué maravilla, Caro! Y contanos, ¿ya tuvieron un ciclo de conversaciones? ¿Sobre qué fue esas conversaciones y cómo vieron ustedes que la gente las recibió? Mira, tuvimos en total nueve ciclos, con nueve invitados diferentes. La acogida ha sido maravillosa. El público ha respondido muy bien, siempre tenemos lleno total, la gente se interesa por las historias, participa, recordamos juntos cosas que ya no se ven en la ciudad, de pronto monumentos que ya no están, espacios que ya no están, actividades que se hacían. Se hace un bonito recuerdo del pasado. Y además también miramos cómo está en la actualidad y qué proyectos se pueden tener hoy en día para mejorar los espacios. ¡Ay, qué tan bueno! Y el nuevo ciclo que empieza el 4 de junio, ¿quiénes son los invitados? ¿De qué barrios van a hablar? Invitemos a la gente a que venga y los vea. Claro que sí, tenemos por el momento todo junio programado. Vamos a tener a Gilmer Mesa con Aranjuez, vamos a tener a Reneguita con Castilla, vamos a tener a Luis Miguel Rivas con Villalinda y vamos a tener a David Eufrasio con la unidad. Cómo una unidad se convierte también en un barrio. ¡Ah, espectacular! Caro, tan querida a vos, muchas gracias por recibirnos. Y a nuestros queridos televidentes, ya saben pues, para que visiten estos eventos de ciudad tan chéveres. Claro que sí, y además te cuento que no solamente tenemos estas charlas, sino que también tenemos música en vivo con entrada libre todos los miércoles, con Carmen Uzuga y Walter Larroquette, tenemos stand-up comedy, tenemos teatro. Y para que sepan toda nuestra información, nos pueden seguir en redes sociales, Solardel Águila o en nuestro sitio web, solardelaguila.com. Ya saben pues, muchachos, Miguel Espagui, yo me quedo por acá con Caro tomándome la delgoy. Claro que sí, allí el café bar, allí el café bar. Cuéntame, ¿que me comieron empanada o qué? Sí, sí, empanadita o palito de queso.